En esta parte de la lección vamos a aprender acerca de estas figuras que parecen cometas, en inglés kites. Un kite, o cometa en español, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados con propiedades específicas. Número uno, tiene dos pares de lados consecutivos, que quiere decir consecutivos, que quedan uno al lado del otro, que son congruentes. Este símbolo es congruente, que quiere decir que este lado es igual de largo que este, vean como estos dos lados son consecutivos, uno seguidito luego que el otro, y este otro par de lados son congruentes. Otra propiedad de los kites, de los cometas, es que tienen solamente un par de ángulos opuestos que son congruentes. Entonces, ¿cuáles son? Son los ángulos formados entre los dos lados que no son congruentes. Por lo tanto, si estos dos lados son congruentes, no estamos hablando del ángulo entre ellos. Si estos dos lados están congruentes, no estamos hablando de este ángulo. Estamos hablando de los ángulos que quedan entre los lados que no son iguales. O sea, este ángulo y este ángulo. Estos sí van a ser congruentes. Otra propiedad que sabemos de los kites, es que sus diagonales son perpendiculares. Recuerden que este símbolo aquí, quiere decir perpendicular, y perpendicular, quiere decir... Otra propiedad de los kites, de las cometas, es que sus diagonales son perpendiculares. Recuerden que este símbolo aquí, quiere decir perpendicular. Y perpendicular, quiere decir, que forman un ángulo de 90 grados. Pues, tracemos sus diagonales. Aquí hay una, y aquí hay otra. Estas diagonales siempre son perpendiculares. Vamos a ver unos problemas utilizando estas ideas. Nos dicen que resolvemos, que busquemos el valor de X y de Y. Lo primero que hay que hacer es identificar la figura. Veo que hay dos lados consecutivos que son congruentes. Y también veo otros dos lados consecutivos, o sea, uno seguidito luego del otro, que también son congruentes. Por lo tanto, puedo identificar esto como un cometa, un kites. Entonces, utilicemos entonces las propiedades de los kites. Acabamos de ver que para un kites, los ángulos opuestos entre los lados que no son congruentes, esos ángulos van a ser congruentes, o sea, van a ser iguales. Si buscamos en el kites, este lado aquí, es diferente de largo que este, porque las marcas me lo muestran. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este. Van a ser los dos iguales. Por lo tanto, la medida de este ángulo aquí también es 135 grados. Y esa ecuación es la que podemos pasar a escribir. El 2X más 1 va a ser igual a 135 grados. Tomamos un momentito para resolverlo. 2X va a ser igual a 134. Y dividiendo ambos lados entre 2, obtenemos 134 dividido entre 2 es 67. Ahora, nos falta encontrar estos valores de Y aquí y aquí. Sin embargo, las propiedades de kites no nos dicen nada acerca de la relación entre estos dos ángulos. Por lo tanto, no podemos utilizar propiedades de kites para encontrar la Y, aunque sí podemos utilizar propiedades de un cuadrilátero, para una figura de cuatro lados aprendimos que la suma de los ángulos interiores de cualquier figura de cuatro lados utilizando la fórmula que aprendimos en el capítulo anterior sería 4 menos 2 por 180, que sería 360 grados. Esto quiere decir que la medida de 6Y más 6 más 135 más los otros 5Y más el otro 135, todos esos cuatro sumados, me debe ser igual a 360. Y eso exactamente es lo que vamos a escribir. Sumando la medida de todos los ángulos según nos las presentan en la figura, obtenemos esta ecuación. Aquí tengo una Y más otras 5Y, son en realidad 6Y. Y aquí tengo un 6 más un 135 más otro 135, sumando todos esos números obtenemos 276 y eso va a ser igual a 360. Ahora la ecuación se ve del mismo formato que la que resolvimos aquí, seguimos el mismo procedimiento. Para resolver, restamos 276 de ambos lados. Tenemos 6Y es igual a 84. Nos queda dividir ambos lados entre 6. Y esto nos dejaría el resultado que Y es igual a 14. Veamos un último problema. Aquí nos piden que encontremos los lados que faltan del cometa MATH. Vemos aquí que no nos han dado información de ninguno de los lados, solamente nos han dado información de las diagonales. Pero sabemos de nuestras propiedades de cometas, de kites, que las diagonales deben ser perpendiculares. Esa idea la vamos a usar. Vamos a marcar, por ejemplo aquí, puedo marcar que es un ángulo recto. Y les voy a señalar el triángulo ahora, en el cual me voy a fijar, es este triángulo. Solo un pedazo de kite voy a mirar. Si ese triángulo, para que lo puedan ver mejor, lo dibujamos aquí afuera. Este largo es 5, este largo es 8. Y sabemos que es un ángulo recto. Pues, tal y como aprendimos dos unidades atrás, es el triroema de Pitágora con el lado C que hace falta conocerlo. Pues, vamos a trabajar C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, sería C al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto sería un 25 más un 64. Al sumar esos dos números, obtengo un 89. Y recuerden que la única manera de cancelar un exponente de 2 es sacando la raíz cuadrada para que el exponente de 2 se vaya con el símbolo y lo que se hace en un lado se hace en el otro. Nos quedaría que C es igual a la raíz cuadrada de 89. Si esa raíz cuadrada no simplifica más, queda raíz cuadrada de 89. Por lo tanto, aquí voy a escribir que ese largo es raíz cuadrada de 89. Podría pasar el trabajo yo para hacer este mismo procedimiento para este triángulo, pero ¿para qué pasar ese trabajo si yo sé que en un kite estos dos lados van a ser congruentes? Por lo tanto, este lado también lo marco, raíz cuadrada de 89. Solo falta ahora encontrar el largo acá de este otro triángulo. Ese triángulo lo podemos dibujar aquí, para que no sea más fácil visualizar el problema, marcando los lados. El que sube es 5 y la base es 6. Partiendo del ángulo recto encontramos cuál es la medida C que necesitamos utilizar y utilizamos el mismo teorema de Pitágoras, pero para este triángulo. C al cuadrado sería igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. C al cuadrado, esto es un 36, más un 25, que combinados obtendríamos 61. ¿Y recuerdan cómo eliminar este exponente de 2? Exactamente, raíz cuadrada en ambos lados tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 61. Por lo tanto, el largo de este lado es raíz cuadrada de 61. Y recordando la propiedad de las cometas, de los kites, este lado debe ser igual de largo a este otro lado consecutivo aquí. Por lo tanto, lo marco también como raíz cuadrada de 61. Para escribir oficialmente las medidas de 2 largos, ya que nos dan los nombres de los vértices, este lado AM, se marca así, es igual que la medida del largo MH, que es igual a raíz cuadrada de 61. Y de igual forma, el lado AT es igual al lado TH, que es igual a raíz cuadrada de 89. Muchas gracias.